¿Qué onda Dinofans? Yo soy Darnix y bueno, solo para informarles que el día de ayer en varias redes sociales se lanzó el primer corto de un proyecto llamado Dinosaur Empire, el cual a pesar de ser bastante breve 13 segundos para ser exactos, nos dejó bastantes dudas. El corto se llama The World Will Burn o El Mundo Barder y en este se nos mostró después de un título un incendio forestal masivo, a lo que por un par de segundos un grupo de pterosaurios aparece alzando el vuelo intentando desesperadamente escapar de ahí. Esto fue suficiente para que un grupo de personas estuviese preguntándose, incluido, a qué género pertenece esta criatura, en qué formación se lleva a cabo esto, pero principalmente, ¿qué rayos es Dinosaur Empire? Vamos a averiguarlo. Bueno, al asegurarles al 100% de qué va a tratar o de qué es este proyecto en realidad es complicado, debido a que apenas han abierto sus redes sociales y esto nos deja con poca información, pero la suficiente para hacernos una ligera idea. Y es que en su Instagram se nos dejó en la descripción los hashtags películas y series, por lo que podemos descartar rotundamente que esto ya ha sido un video random nada más. Pero a su vez podemos observar el nombre de Manuel Bejarano, su trabajo es bastante conocido, sobre todo en el ámbito de la animación, habiendo trabajado en Jurassic World, en la sección de Dino Tracker. Por lo que ver a Manuel en este proyecto, para mí, nos adelanta la gran calidad que tendrá este proyecto en el apartado técnico. Pero volviendo a lo que es este proyecto, vamos a necesitar un comunicado, un nuevo video, un trailer, algún avance o cualquier cosita que nos digan para poder armar el rompecabezas de mejor manera. Ahora bien, lo que a muchos les ha de interesar, ¿qué animal prehistórico aparece en este corto? Bueno, lógicamente es un pterosaurio, pero bastantes personas empezaron a indagar buscando en uno de los frames algo que se pudiera usar para identificar la identidad de este ser. Rápidamente se dieron tres grandes opciones de lo que podría ser. Dimorfodontide, donde está Dimorfodon. Pterodactyloidea, donde está Pterodactylus. O Ranforrinquide, donde está Ranforrincus. Siendo sinceros y basándolos en lo que podemos ver a simple vista, descartamos a Dimorfodon y Pterodactylus debido a que no compartían las mismas características que el que se ve en la imagen. Así que nos fuimos por Ranforrincus o algún miembro de esta familia. Muchos llegaron a dar por sentado que era Ranforrincus y dijeron que era Alemania o Inglaterra. Pero decidí investigar dónde se han ubicado todos los miembros de esta familia y vaya sorpresa, ya que en todo el hemisferio norte se han hallado restos de estos animales, desde los Estados Unidos hasta China. Así que decidí realizar el siguiente mapa ubicando todos los miembros conocidos de esta familia en sus respectivas formaciones geológicas. Sinceramente creo que podemos descartar a Cuba y Tanzania. Uno por no tener tantos datos de dinosaurios, ya que el mero título del proyecto habla del tema que van a abordar. Y en Tanzania se tiene una especie dudosa. Pero aquí llegan cuatro países que tienen un gran, gran potencial. Iniciando con Estados Unidos, el cual solo tiene un miembro siendo este Arpactocnatus, el cual vivió en una de las formaciones más famosas del mundo, Morrison. Yo creo que sería genial volver a ver un documental que hable de esta formación. A continuación tendríamos a China, la que a día de hoy tiene más de estos miembros de esta familia, con un total de siete. Aquí hay una gran diversidad de formaciones, hasta para regalar. Pero sinceramente hay dos áreas que siento podrían ser aquellas que podríamos ver en este proyecto. Si fuéramos a Alemania tendríamos a Solhofen, donde dos de las tres especies válidas de Ranforrincus fueron halladas. Este lugar está repleto de fauna fósil, entre las que destacan Archaeopteryx, Comsognatus, el crocodilomorfo Dacosaurus, Geosaurus, entre otros. Cabe resaltar que Solhofen es una mina de pterosaurios, por lo cual abre una gran variedad. Pero luego tenemos a Oxfordshire, al igual que en Combi Bay, donde vimos a Ranforrincus en el episodio de Mar Cruel. Esta zona de las islas británicas es rica en fauna, y más al norte, en Escocia, salió el mayor miembro de esta familia, The Ark. No, no el juego, The Ark, The Ark. Mar Cruel es uno de mis episodios favoritos y será fantástico ver una versión actualizada del Leopleurodon, Eustreptospondilus y de este pterosaurio de Ranforrincus. Como un dato curioso, me puse a investigar lo demás que aparecía en la descripción del video de Instagram de Dinosaur Empire, y me encontré con el nombre de Graco Films, y mi sorpresa fue que es de México, siendo del mismo país que yo. Sin duda alguna esto me emocionó en sobremanera, y a un amigo que le comenté esto me dijo, oye, ¿crees que quepa la posibilidad de que ese pterosaurio sea Musquisoptrix coahuilensis? Y yo le dije, no, por desgracia no, ya que no son para nada similares. Espero algún día que podamos tener un documental que hable de formaciones como Cerro del Pueblo, la formación El Gallo, la formación La Bucana Roja, la formación Aguja, algo que nos muestre más información y que le muestre al público las bellezas que tenemos en México. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre este proyecto? ¿Qué formación creen que sea? ¿Qué animal creen que sea en realidad el que mostramos? ¿Acaso este proyecto será episodico o tratará de un tema en particular? Sea como sea, yo seguiré atento a cualquier actualización que muestren, para hacerles saber mucho más. Les dejo las redes sociales de este proyecto en la descripción para que puedan analizar y estar atentos a más videos. Capazos que me pueden avisar para luego hacer el video. Pero bueno gente, sin más me despido. Yo soy Darnix y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.